¿Qué vas a hacer con el dolor si la inocencia voló? ¿Qué te quedó? ¿Qué pasó si el corazón murió? Solo quedas dos, quiero verte reír, quiero verte reír, quiero oírte decir ¡Maldita lata! En situaciones inesperadas, la realidad no es fallada Si la ilusión se quebró y la razón es razón, ¿qué te queda? Solo vos, solo quedas dos, quiero verte reír, quiero verte reír, quiero oírte decir ¡Maldita lata! Los sueños que vivas a hacer, los que pretendes Todos juntos y cada uno Si la razón está solo, si el corazón murió, ¿qué te queda? Solo vos, solo quedas dos, quiero verte reír, quiero verte reír, quiero oírte decir ¡Maldita lata!